En el Centro Deportivo Mixa se realizó la inauguración de la Liga Infantil Básquetbol Centro Básquet, la cual es organizada por el profesor Daniel Herrera. Con el desfile de los equipos participantes fue como inició el acto protocolario, seguido de unas palabras de bienvenida por el entrenador Raúl Reyes. Cabe mencionar que dicho torneo se viene realizando desde hace 26 años y sus inicios datan de los 80's con la intención de formar basquetbolistas que representen a nuestro estado a nivel nacional. Al finalizar la inauguración, los equipos se trasladaron a las diferentes sedes para comenzar los partidos del torneo número 26 para MVM Deportes, Jair Toledo.